Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing y un unboxing sotototote, sí. Ustedes ya lo vieron en el título y se trata de una de las piezas más bonitas que yo creo que vamos a tener justamente en este lugar. Aquí me están pasando el cúter para darle crank a toda esta envoltura que tiene que hacerse para transportar una pieza justamente como esta. Sí, del mundo cinematográfico de Marvel, específicamente del mundo arácnido, llega esta pieza con mucha basura. Es que es mucha caja, pero sí es mucha basura, literalmente. Vean cómo le envuelve, como para que los madrazos no le afecten. Esperemos que haya llegado en una sola pieza, porque sí, es el busto de Venom. Se puso boobies, ¿qué hubo le...? Eso no me lo esperaba. Se puso... No mames, qué asco. No mames, qué nivel de polvo y basura va a ser esto, ¿eh? Este puede ser un unboxing muy rápido, porque realmente creo que solamente es una pieza. Mira nada más. Vamos a darle crank a todo esto. Es pura basura, ¿no? Y aquí lo tienen, señoras y señores. Chulada, hermosura. De entrada, lo que les puedo decir, o sea, las dimensiones yo creo que sí son lo que esperaba. Se supone que es un busto más o menos tamaño uno a uno, pero uno a uno humano, porque Venom es una madresura enorme. O sea, que ahí está la altura específicamente con la que fue escrito el personaje. Entonces pueden ver que le falta un poquito de dimensiones. Pero en cuestión humana, sí, ¿no? Es una cabeza y un pecho justamente humano. Uno a uno. No es tan pesado como uno podría pensar de entrada. Y de hecho siento la base muy delicada. Aquí les va lo que siempre hago de la prueba del sonido. Está hueco, güey. Y creo que la parte de arriba está más rígido. Y te diré. No sé cómo llamarlo, porque plástico, plástico, así que digas plástico. No es. Obviamente esto es delicado. Se cae, valió madres. Venom con ese hocicote que tiene para comer cerebros, para comerse a algunas personas, para comer cabezas. Con los dientes picados. Eso está curioso. Ahorita les vamos a hacer una serie de super close-ups para que lo vean. Los dientes picados son una genialidad, son una maravilla. Estos colmillos que tiene hasta en dos hileras y que muchos de estos colmillos están rotos o picados, güey. Porque no es como que se lave los dientes muy seguido. Venom, eso está chingón, eso es parte de la realidad. La lengua que le caracteriza siempre a este personaje, sacándolo para darle su chupadita y su probadita a las víctimas que literalmente se echa en el plato. Mientras que en el pecho aparece la araña. Una araña que en el mundo cinematográfico ha brillado por su ausencia. Si lo pueden ver, si ustedes han visto a Venom en las dos películas que han habido de Tom Hardy, no tiene araña, güey. No sé si han sido observadores lo suficiente. Tiene una especie como de venas blancas y ya. Pero en las caricaturas, en los cómics, en los juguetes, siempre aparece una araña en el pecho. Y también justamente ese insecto mucho más poderoso en la espalda. El nivel de detalle que tiene para mostrarnos como esa textura de la piel está chido. No es como si fuera una resina totalmente lisa. Si no tiene, es totalmente 3D, es 360 toda esta parte. Pero en cada uno de los centímetros que estás viendo de la espalda, del cuello, de la cabeza. Tiene músculos, tiene venas, tiene arrugas, tiene esa expresión para que se vea mucho más real. Tiene los homóplatos tirados hacia adelante, la cabeza así como sacándola, como abriendo obviamente la mandíbula. Y todo eso repercute directamente en todas partes. Así como si estuviera haciendo un esfuerzo. Entonces ese nivel de detalle está bien chido. Eso es parte de lo que más me gusta. Los ojos también son suficientemente grandes y brillantes para que nos dé la sensación de que realmente estamos viendo a este simbionte. Donde vemos que no es tampoco que le hayan hecho el ojo parejo. Pues nada más que le hayan hecho como una especie de gota o de óvalo. Sino que es parte de ese simbionte asimétrico que está como medio random. Pero que a la vez tiene todo un contexto, una lógica. Inclusive la boca como parte de esta manipulación de materia que puede tener. Abre la boca y se le abre de más. No solamente está la parte de la mandíbula sino se le abre hasta las orejas. Hasta atrás de las orejas. Si es que tuviera orejas. Entonces en cuestión visual, en cuestión de la parte que le toca al artista plástico hacer a este Venom. Está chula de bonita. La parte del material. Esa sí me queda debiendo. Es una alcancilla güey. Es un... O sea está hueco por todas partes. Como te digo. Se te cae. Valió madres. Se te cae tantito. Y valió queso. Que se me va a caer. Está bien chido para tenerlo ahí en tu casa ¿no? Ay que idiotas los que no los dejan tener estas cosas en su casa. Y tienen que tener un estudio para meter todos sus juguetes. Seguramente no será la última vez que la vean. Pero está bien chida. Me gusta mucho. Y esta es la reacción que tenemos. ¿Quieren ver más detalles? Acérquense, acérquense. Veanlo. Acérquense, acérquense. Muchachos díganme por favor que les pareció este unboxing Que les pareció este busto Que les pareció este buen Venom Den su opinión con toda sinceridad Ya sabes que me puedes seguir en las redes sociales Que te conviene suscribirte Poner like a este video Ya no le puedes poner dislike Porque la generación de cristal se rompe Así es YouTube, las redes las cambian Pero lo que sí es que pueden compartir este video Pásenla chido y nos vemos en el cine Bye